¿Quién tan suceso del amor? ¿Qué garra tiene el corazón? Sí, jamás pensé que sucediera así Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz Sí, jamás creí que me iba a suceder a mí Por fin lo puedo sentir Te conozco y te reconozco que por fin Sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho con cosquillas Por dentro y por fin Sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Era y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que nada aquí es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo Me he parado de pensar Hasta dónde soy capaz de llegar Ya que mi vida está en tus manos y en tu boca Me he convertido en lo que nunca imaginé Has dividido en dos mi alma y mi ser Porque una parte va contigo Aunque a veces no lo sepas ver Por fin lo puedo sentir Te conozco y te reconozco que por fin Sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho y con cosquillas Por dentro y por fin Sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Era y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho mejor Que nada aquí es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo Y tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Era y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que nada aquí es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo Tú me has hecho mejor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.